Yo no voy a decir absolutamente nada, güey. Estamos con un tema muy controversial, güey. Y tú vas a dar la introducción. Si quieres poner esto en blanco y negro adelante, pero al chile yo estoy... Estoy más emputado que quién, güey, no sé. Se me fue. Estoy tan emputado que me hizo. Yo creo que la emputación, ¿no? No sé, güey, pero sí estoy que me llevan... Yisus después de Semana Santa, ¿no? Estoy más emputado que Yisus en Viacrucis, güey, porque no mames. ¿Quién se va a poner feliz de tremenda? Yo estoy más emputado que Yisus después de que Poncio Pilate se haya lavado las manos. No mames. Yo cuando era niño pensé que se las había lavado literal, güey. Yo dije, ah, pues qué chido, qué higiénico. Porque escuchas al padre y dices, ah, este, se lavó las manos. Yo, pues sí, ¿no? Pues que es normal, ¿no? Y más en pandemia. Ellos sí cuidaban el agua, ¿no? Ajá, exacto. Pero ya después, ah, no, se las lavó metafórica, güey. No, no, ajá, exacto, güey. Y yo estoy, creo que es mi papá, se quedó con él decirme, ya ves, Poncio, así se lava las manos, hijo. No, y aparte, o sea, fue un fetiche a menos, porque Yisus lavó las patas, güey. Ah, lavó, algo traían los bichos hebreos, güey, con las, con las extremidades. No, no hicieron chaquetas ahí, yo consigo. No, no, bueno, espero que no. Ok, nos desvienes bienvenidos a Somos Cristianos. ¡Suuu! Una vez más. Sí, sí. Este, da la intro tú, pendejo, ya. Ay, Fifalobres, ¿cómo están? Espero que estén bien ahí en su casita. Los esperamos aquí después de sus vacaciones de Semana Santa. De Holy Week. De Holy Week. De Holy Week. ¡Holy Week! ¡Holy Che! ¡Holy Che! Saludos, Silver. Ay, pues bueno, hoy tenemos un tema que hoy sí nos desgarra el alma y todo lo que tiene que ver con la selección mexicana o la decepción mexicana. ¿Cómo estás, Levi? ¿Bien? ¿Cómo estás, Levi? Todo sea por, todo sea por perseguir la chuleta, amigo. Sí, sí. Acuérdate que siempre así, ya chillo a la ardilla, todos los godines te dicen, hay que agradecer, hay chamba. Primero, primero Dios, hay chamba. Como te dirían, ¿quieres cagar o no quieres cagar? Oye, chinga, ¿quién dice eso, güey? No, soy franco escamilla. Ah, no, no. El tío de franco escamilla. I don't top him. I don't top him. I don't top him, pero bueno. Bueno, pues... Habla tú, cabrón. Yo nada más voy. Tú das los datos duros y yo digo mi humilde y pendeja opinión. ¿Tu presa? Como siempre. Pues, ya saben, chicos, después de cinco largos años no le hemos podido ganar a nuestro querido rival de arriba, ¿no es Monterrey? No, 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 Monterrey no. Entonces, Estados Unidos nos vuelve a dar en la madre con un resultado de 2 a 0. 2 a 0. En la final de la CONCACAF Nations League. Para quienes no saben qué es la CONCACAF Nations League, pues no mamen qué están haciendo viendo este podcast, pero si no les explicamos. Es este, el torneo mundial, digamos, dentro de la confederación que en México, por supuesto, forma parte de la CONCACAF porque es Norteamérica, entonces juega Norte y Centroamérica juega contra Canadá, Estados Unidos. Pongámosla así, es como la Eurocopa. ¿La Eurocopita? Porque pues también está la... Porque esta fue la Nations. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces está la UEFA Nations League, entonces es como la Eurocopita, pero culera, ¿no? Como la Copa ahora, pero más culera. Exacto. Ándale, es como la Copa Plata o bronce, tal vez, no sé. Quizás hierro, güey. Tal vez, tal vez, exacto, me la ganaste, puto. Yo soy color mirra, por cierto. Mirra, qué bonita color. Qué pendeja. No mames, ando desatado. Sí, sí. Como que ahora todos lo estamos relacionados con Semana Santa, ¿no? Pero bueno, ya. Hay que hacer chistes de Dios. O sea, bueno, que no lo ofenda. Chistes no se agarró a vergazos para que no pudiéramos hacer chistes, ¿no? Exacto, güey. Aparte, pues, era como desventaja, ese güey ya tenía clavos y no pudimos. Ya tenía hoyos, güey. No, güey, no. Ese güey no podía comer Miguelito, güey. No, güey, güey. Ya, güey. Vámonos con este tema que se llama... Ese güey, la neta, tenía su novio, güey, porque estaba bien clavado. Sí, estaba bien clavado ese cabrón. Pero gracias a todos para clavarnos de largo. Sí, güey. Desarrollamos a la decepción mexicana. Mejor como Jesús. Multiplica. Sí. Pero el tema. Ah, ok. Y pues bueno, todo este tema de la decepción, pues ya sabemos. Y pues ya no paramos de decir que todo viene, o todos estos errores, o todas estas decepciones vienen con el tema de la Liga MX, de los extranjeros en Europa, perdón, de los mexicanos en Europa. De la puta necedad que tenemos de seguir haciendo nuestros torneos con la MLS, que de cierto modo los directivos o los de cuello blanco piensan que de alguna forma nos van a ayudar cuando ya quedó claro que no, que ni los equipos, ni los equipos nacionales, o sea, las selecciones pues siguen, seguimos dando lástima. Y pues los torneos de interclubes, también, güey, o sea, también estamos dando las nalgas. No sé, no sé cómo voy a estar esta, esta, este, ay, pendejo, la Conca Champions, no sé cómo voy a estar. No, deja de eso, güey, te vamos a participar en Copa América y siento que nos van a dar un terrible... Sí, güey, mejor que no vayamos. Va a ser telible. Va a ser telible. Pero bueno, y también otro tema que, pues, nos estorba mucho es el tema de los extranjeros aquí en la Liga MX, que son ocho, cuando en otras ligas son como dos o tres, y pues no, depende de qué. ¿Y hablamos de la Premier? Pero es que ahí, te digo, hay un tema con la Premier, la Premier, los extranjeros que vienen todos son seleccionados nacionales, o sea, es la creme de la creme, no es cualquier... Curiosamente... No, es obligatorio. ¿Qué cosa? Que sea seleccionado nacional y que haya tenido un torneo internacional. Bueno, pero yo siempre lo he dicho, para mí la mejor selección... Obviamente no en títulos, a mí se me hace un proyecto increíble, digo, no por nada está Southgate desde hace muchos años, a mí se me hace increíble que el 98% de los jugadores seleccionados para Inglaterra jueguen en la Premier League. ¿Y los 2% son Bellingham y qué? Y no, no, güey, ya ni... Bueno, Bellingham y Jadon Sancho, que se volvió a... Bueno, sí, es que lo convocan. ¿Y qué? ¿Bellingham jugó en la Premier o no tocó Premier? Sí, en las inferiores. Bueno, pero son... O también Harry Kane es de la Premier, entonces si te das cuenta, todo el 100% piso la Premier. Bueno, sí, salieron de... Sí, sí, sí. O sea, no hay alguno que digas, ah, salió de Arabia Saudita. ¿Sancho también salió del City? Sancho salió del City. No, Bellingham no salió del City, Sancho sí. Yo Bellingham no... A ver, el chiste es que estamos por la verga, señores. Y señoras también. Continúa, por favor. Continúa. No, pues, o sea, quiero saber tu opinión acerca de, por ejemplo... ¿Vamos por puntos? Vamos por puntos. Échale, échame un punto y yo te lo sento. Creo que el tema medular es el tema de la Liga MX. O sea, que la verdad, con el no ascenso y el no descenso, pues sí nos hemos estancado muchísimo. No hay competitividad, no hay motivación. No hay inversión, no hay nada. Hay corrupción. Pero hay más corrupción, no hay inversión, no hay nada, o sea... No vamos a hablar de política y menos en épocas de... Sí, no, nos van a... De elecciones. Nos van a poner... Aquí estamos totalmente parciales. Aquí que gane el mejor. Yes. O en este caso el menos peor. El menos peor. Ajá. El menos peor, Connie. Sí, la Liga MX, la verdad es que es triste el caso de la Liga Doméstica que tenemos porque... Ok, eliminan el descenso y el ascenso y el descenso. Que de cierto modo era un incentivo, ¿no? Para también otros equipos que vienen en formación, pues, gradual y lo están haciendo muy bien. Y te quitan esa motivación. Ya, por ejemplo, hemos visto al Atlante, ¿no? Últimamente en los últimos torneos cómo ha estado teniendo un muy buen equipo, un muy buen plantel. Sí. Y pues no puede subir, ¿no? Aparte es un equipo histórico. Y eso que le da a los equipos de primera, pues la comodidad. Él me vale un pito mi proyecto. Es justamente lo que te quería decir. O sea, aparte de que hay una motivación, también hay una presión, ¿no? Porque también... Claro. Cuando vas mal en la tabla porcentual, pues, tenías la opción de descender como último lugar de la porcentual. Entonces, eso también hacía que competitivamente los equipos se tuvieran que poner las pilas. Si no, pues, ibas para afuera. Exacto. Y obviamente, cuando pierdes el aval de primera edición, pues, pierdes mucho del valor de tu franquicia. Claro. Y, pues, digo, o sea, a fin de cuentas creo que también ya el tema empresarial o corporativo es algo que ya les viene valiendo un carajo a muchos dueños, ¿no? Con el tema de la multipropiedad, pues, llega un pedo en el de, pues, ya te lo vendo o lo vendo en lo que pueda. Pago las deudas que debo. Saludos, Curi. Y, pues, ya, ¿no? O sea, tampoco es como mucho que poder hablar al respecto porque, pues, es su equipo y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero en el tema de los equipos, lo que iba, ¿no? En el primer equipo, pues, digo, de la primera división, ¿qué pasa? Pues, evidentemente, llegas a una zona de confort donde ya no, el proyecto, pues, te vale madre si sales campeón, si eres de media tabla para abajo. Los cuatro grandes más los otros dos regios, pues, tienen la presión, entre comillas, de llegar a Liguilla o ganar el torneo. Bueno, entonces, es la misma, mamá, se está convirtiendo en un, en un, la Liga de España, güey, salvo que acá los que ganan frecuentemente, Tigres, Pachuca, Monterrey, ya no son los, los típicos tres, ¿no? Entonces, afortunadamente, lo que, lo que tenemos es que, pues, lo seguimos consumiendo. Digo, para nosotros, ¿no? Para el tema del espectáculo porque nosotros no tenemos vela en el entierro de, puta, que hay, hay que ver cómo mejoramos el fútbol. Pues, no, güey, es lo que nos toca y punto. Pues, sí, y justamente, como dices, o sea, ya al tener esa comodidad, ya tampoco hay inversión. Y inversión no solamente monetaria, inversión de sacar canteranos, sacar mexicanos, sacar muchas cosas que de verdad valían la pena para los equipos. O sea, por ejemplo, ahorita mencionas la Liga de España y entiendo que algunos de esos equipos que vienen de media tabla para abajo, no compiten para el título, pero sí compiten para formar canteranos y venderlos. Claro. Y ese es su negocio. Acá, digamos que lo único que tiene ese modelo es el Pachuca y se acabó. Todos los demás es como, quiero ganar o quiero sobrevivir. Creo que Pachuca está viniendo de chiquito. ¿En cuánto? En 12 millones. ¡Uy! En 12 MDP. MDP metidas de... Basta. De pitufo. Muy buen chiste, me gustó, me gustó. Muy ad hoc. Gracias, güey. Este, y la gran diferencia de allá, obviamente, pues es el mercado europeo, porque allá venden calidad. O sea, es el gran tema. Allá venden jugadores de calidad. Y aquí lo que nosotros vendemos son humo. Puro humo. O sea, son contados los jugadores que se han ido al extranjero y... Ponto que no vendamos humo, pero lo que vendemos es una calidad B, por así decirlo, y la queremos vender como si fuera A o S. O sea, queríamos vender a Alexis Vega por 10 millones de dólares después de su etapa en Chivas. Cabrón, o sea, digo, tendrías que estar muy pendejo o te tendría que valer madre el dinero o muy necesitado para comprar a un jugador en esa etapa de su trayectoria por 10 millones de dólares. O sea, no mames. Sí, porque con eso van y se compran dos brasileños y ya salen. No, y aparte la edad de los brasileños, ¿no? O sea, tienen 16, 17 años o poco menos y se los llevan. O sea, aquí se los van llevando a... Puta madre. Se los van llevando a los 20 y tantos años, 25. O sea, ve a Chávez a los 28 y está en Rusia y dices, ¿neta a los 28, carnal? Y digo, a los 28 todavía te puedes quedar un poco en tu país, ¿no? Pero digo, con la calidad de Luis Chávez, güey. O sea, digo, yo a Luis Chávez lo veía en el Iberkusen. Hasta le guiñó el ojo en Twitter. Bueno, en el antiguo Twitter, el Bayer Iberkusen, cuando metió el gol en el Mundial, puso hola Luis Chávez, así puso un tuit. Y pues, güey, era lo mejor que pudo haber hecho. No sé por qué se cayó ahí. Digo, Pachuca por algo lo hizo. Pero bueno, volviendo al tema de esto, o sea, los... Y va muy ligado con el otro tema que creo que lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? De Chucky, de este Irving Lozano. Ahora, el Jimmy Lozano. Pendejos, se piden igual, no mames. Ya soy director técnico. Mames, sí. No soy ni el de loco. De los jugadores mexicanos que están en Europa, yo nada más rescato dos. Sí. Rescato dos al Bebote. ¿A Guillermo Ochoa? No, sí. A Guillermo Ochoa y a Jorge Sánchez. Oye, a Guillermo lo rescatas, pero del descenso, güey. No, me chingues, güey. No, no, ya se ve hasta súper... No, al Bebote, al Chaquito y a Ayrton Álvarez. Sí, claro. Son tus dos pilares. ¿Por qué putas madres no jugó el Chaquito de titular contra Estados Unidos? Metiste a Henry Martín. O sea, perdón, con todo respeto, es americanismo también. Pero, Henry, no estás en un nivel... Y lo demostraste en la cancha. No tienes el nivel para ser el centro delantero nominal de la selección. Pasó lo mismo con Raúl Jiménez. O sea, no tienes el nivel para competir contra la defensa que está en Europa de Estados Unidos. Que esa es otra cosa que quiero tocar. O sea, vayámonos ahora del otro lado, ¿no? Estados Unidos, ya ni siquiera... Todos esos chavos que están jugando contra nosotros, ni siquiera pasan por la MLS. O sea, todos se van directo a Europa. Porque tienen un gran modelo de formación de jugadores que... Bueno, ni siquiera los forman ellos. O sea, los forman allá en Europa, güey. Diría prospección. Bueno, prospección. Tienes razón, prospección. Porque justo formación, y me diría el caso de Santi. Santi ya estaba en primera división, pero aún así se fue una muy buena edad para seguirse formando bien en una de las mejores escuelas de Europa. Claro. No, y aparte el modelo de negocio holandés, neerlandés, que la verdad es una perra joya. O sea, ese cabrón lo van a terminar vendiendo por el triple que lo compraron. O sea, eso, como siempre. Ah, pero aparte... Ah, por el triple. Date cuenta, o sea, toda la cantidad de estadounidenses que hay, y todos están colocados en los equipos semi-to, o-to del mundo. Y nosotros, en el pinche Olimpiakos, o en, no sé, en... ¿Cómo se llaman? Es el Panantiacos, es el de Orbelín, ¿qué digo? Sí, o sea, el equipo de inexistentes, que la verdad no te sirven para nada porque no tienen una competencia alta. Sí, y porque tampoco te termina de formar, ni te termina de explotar, o sea... Ajá. Al final de cuentas, es como irte un pasito, ponle a lo mejor en competitividad de liga un poquito más arriba que la de México, pero no es exponencial como otros jugadores que no se ponen el caso de Guardado. O ponerle el caso de, en su momento, este Sancido, este Moreno, que sí tuvieron una carrera... Sólida. Sí. Sí. Y luego ya nos vayamos al... Pero, pero, baja, pero porque ellos llegaron a una, a un nivel bueno que era el holandés, que es una buena escuela para, este, formarte, ¿no? Sí, para allá competir en Europa, ahora sí ya en ligas ya más... Y date cuenta, los dos jugadores que ahorita rescatamos, pues es el Machín, que está en Premier League. Y que está hecho un puto monstruo, o sea... Sí, que justo llegue, terminó de formarse muy bien en el holandés. Y le falta todavía, exacto. Claro, Santiago Jiménez. Que está en ese proceso, que después yo, la verdad, no me sorprendería para nada verlo en España. Pero no en un Atlético de Madrid. No en un Atlético de España, pero sí, yo a mí me gustaría mucho ver en Alemania. Me encanta, a mí me encantaría verlo en Inglaterra. Para mí la mejor, la mejor liga del mundo es la inglesa y nada, nada me encantaría mejor, nada me encantaría más que volver a ver a un futbolista como Raúl Jiménez en su prime con el Wolverhampton. Que si bien es cierto, no ganó nada. Este, que si bien es cierto, ¿qué pasó en la cambra? Ah, que veamos a ese. Este, o sea, que, que digo, en su prime digo, no ganó absolutamente nada importante, pero pues se consolidó y lo quieren mucho con la afición del Wolverhampton. Puta, si en ese nivel Raúl Jiménez, que ya estaba de salida, con pasos anteriores a Benfica y Atlético de Madrid, bueno, Atlético de Madrid y después Benfica, ¿qué te puede esperar de un chamaco que tiene todo para triunfarla ya, para romperla ya, perdón, y llegar a la mejor liga del mundo y romperla al equipo que quieras? Obviamente un equipo estable, no lo vayan a mandar al puto Luton Town y lo desciendan a la Championship. O sea, no, lo rico es verlo en un, en un, o sea, estaría padrísimo verlo en un Big Six, ¿no? Pero, sí, pero, un Aston Villa. Pero aún así te voy a decir, o sea, la Champions, o sea, la Champions League, también tiene un muy buen nivel, o sea, no por nada, ahí también hay equipos como antes el Leeds, que eran equipos históricos. ¿La Championship? Sí. ¿La Championship? Ah, es que te dije, la Champions. Sí, la Champions, pues sí, obviamente son, pues tiene el Blackburn Rovers, tiene el Extra City, tiene el... Esa liga podría decirse que es como la holandesa. Pero, no, pero para, yo, es que yo creo que... ¿En cuánto nivel? No disminuye sustancialmente, pero sí... Sí. De poder seguir creciendo. Ah, no, sí, o sea... Sí, se crea es a lo mismo, mejor te quedas en una liga top, donde puedes jugar Champions League, donde puedes ser campeón sin problemas de, de, de Países Bajos. Pues te quedas ahí, güey, en el Feyenoord, y como igual en Alemania, ¿no? Tal vez no un Bayern Mühlen, pero pues un Borussia, un, este, un Leverkusen, que ahorita anda un Bayern, por cierto, este, un, un Westburgo, que también ya está muy abajo, un Stuttgart, o sea, digo, hay mexicanos que también la han roto en, en Alemania, así que... Sí, no, 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 el Stuttgart fue... Pavel Pardo, en el Stuttgart. Y yo, por ejemplo... Sí, y yo, por ejemplo, o sea, ya estaría, para los chicos que van a Mundiales Sub-17, yo los estaría promocionando en el Mundial, así, a tope, a tope, porque ya, si los captan algunos visores de, de, de Europa, pues ya se pueden ir a buena edad, pero es como, por ejemplo, o sea... Y, pues, es un mercado también bastante, por favor, por decir, este, bastante fiable, en el sentido de lo vendas en 1 o 2 millones. Dime si lo que has invertido en su formación No te va a remunerar 1 o 2 millones Es que somos ambiciosos o estúpidos O sea, queremos A huevo queremos vender al jugador A nuestra estrellita que apenas Va surgiendo, saludos Lainez Arriba de 5 millones Cabrón, a ver, velo como una puta inversión Lo que va a aprender allá Es como el güey que va a su nuevo trabajo Y su primera entrevista ¿Y cuánto voy a ganar? Cabrón, lo que vayas a ganar Te están dando la oportunidad, agradece Rífate y ya después ves y te ascienden Y ahora velo por cantidad Es lo mismo vender un güey por 5 millones Que vender 5 güeyes por un millón Al final va a ser lo mismo Es lo que tenemos que entender No vender Uno por una gran cantidad Sino vender cantidad Por poquita Por poquita remuneración Y justo creo que algo también que ha hecho mucho daño Es que acá en México siempre se hubo un discurso De no, es que tiene que consolidarse en Liga MX Si no, no puede irse a Europa Y justo a los que se fueron antes Les decían de no, es que si no se consolidó ¿Para qué se va? No va a ser nada Y no sé qué Y ponemos justo en contraste a Lainez y a Santiago Se fueron muy jóvenes ¿Qué pasó? Lainez se fue una liga más competitiva Donde el equipo ha costado mucho más trabajos a regular Y Santiago se fue una liga donde la liga no terminó de formar Y se ha estado notando la diferencia Y dónde está cada uno Y pendejo también Lainez O bueno, no sé cuál fue ahí el factor Que pudo haber influenciado ahí Pero, o sea, se fue un equipo de media tabla En donde también se consolidó un guardado Que si bien es cierto ya tenía mucha experiencia en Europa Este, se fue un Guido Rodríguez Que bueno, también es un jugador De canto Extraño Este, pero, o sea Cabrón tenía la edad Y llegó al equipo perfecto O sea, no llegó un Real Madrid No llegó un Barcelona No llegó un Atlético No llegó un Atlético de Bilbao No llegó una Real Sociedad Y, o sea, llegó un equipo Donde pudo haber hecho lo que quiso Y por alguna razón Que porque Ay, es que la chingada Es que el pinche este El técnico Es que el idioma Yo por eso me salí del Braga Para venir para acá Cabrón Estás en el Sporting Braga Puedes jugar Champions Incluso Pone Europa League Cabrón Hasta tienes otra chance De la puta conference Que de nada sirve Cabrón O sea, dale O sea, te sirve por lo menos Para pegarte a otros Otros equipos de otras ligas Claro, competitividad O sea, esos equipos Son trampolines O sea, son trampolines Para que si te va bien Como ahorita Santi Pues antes a No sé A una Premier League Porque ese es su puto negocio Güey, compran barato Y venden caro Porque está bien Y así se debe de hacer Porque ellos sí pueden Ellos sí tienen una buena formación Ellos desde chiquitos Les dan su comida Tres veces al día Les pagan hospedaje Y acá los Los mandan a los pinches chamacos De catorce años Los mandan en camión No les pagan ni madres Nada más con que Los explotan Güey, o sea, también hay que hablarle De eso, la neta Eso no es una formación Eso es un puto abuso Un pinche chamaco De la Sierra de Oaxaca Que juega poca madre ¿Cómo crees que va a llegar Al pinche entrenamiento De alebrijas? No sé Pues no va a llegar, cabrón Porque tiene que Estar apoyando a su familia Que porque no tiene Insumos para Ingresos para poderse mover También tenga madre, ¿no? O sea No, y aparte O sea, imagínate Si lo convirti No, pero imagínate Si convirtieras esa Mentalidad que tú tienes De todo lo que se enfrentan Y llevarlos desde esa edad A Europa Toma, o sea, la verdad Tendrían una mentalidad Súper, súper desarrollada Eso me recuerda A una escena De los Simpsons Una escena Del documental De Andrés Escobar El de goles en contra Que está en Netflix Veanlo Por cierto, no hablamos De eso en el episodio anterior Pero veanlo Está chido Este Andrés Escobar Se aventó Creo que Tres Tres años En el Atlético Nacional De Colombia Y después se fue a Europa Creo que se fue a Suiza O a algún país No recuerdo Un país Un nivel europeo bajo Aquí Evidentemente Su carrera se frustró Por un pequeño incidente Pero Lo que él ya estaba haciendo Antes del mundial Había agarrado Un muy buen nivel Mental, físico, psicológico Y es lo que él dice Incluso en la serie Creo que dice Es que aquí Te dan el departamento Te dan la comida Tanto no son lujos O tal vez sí Pero pues se preocupan Justamente en tu bienestar Es que sí son lujos Pero son lujos Necesarios Te motivan También te sientes arropado Me siento cagado De que tengo comedor Ahora en el trabajo Está bien barato Y me motiva Aprenden a jugar aquí ¿Eh? He contado los que salen Sí Pero Fidalgo ¿De dónde viene? O sea, viene de la Academia Del Real Madrid ¿No? O sea, si todos vinieran así Dices, bueno O claro O como Guiñac Pero algunos vienen de No sé Arroceros de Colombia O no sé De la tercera división Pero eso sí Tenemos la medalla Súper bien puesta De que Ah, somos unos expertos En negocio de fútbol Somos unos magnates Porque vendemos jugadores Extranjeros Que ya no nos sirven Y los mandamos De regreso a Sudamérica Haciendo unas pinches Estrellas súper experimentadas Y no mames O sea Otra vez Se le vuelve para esa mano Sí, aparte O sea, es eso Aquí llegan Y no llegan Sabiendo jugar fútbol Y cuando los venden Pues ya son las súper estrellas Como tú dices Entonces ¿Por qué no darle Esa misma oportunidad A un mexicano? En vez de a un extranjero Que la verdad Pues No No va a llegar Ni a selección O si llega Pues va a ser muy pedorrito Ustedes Ustedes véanlo Si son aficionados Del fútbol internacional A nivel de selecciones Vean esto Dejando al lado Inglaterra Que ya hablamos de esto El 50 60% O incluso en algunas Selecciones Tal vez un 70% De la plantilla Digamos titular Porque pues también Llevan jóvenes Que pues están En sus pligas Domésticas El 50 60 O hasta incluso 70% De esa plantilla Juegan fuera de su país En Alemania Lejos O sea Tatar de encontrar Un nuevo Hugo Sánchez Está bastante Bastante Está complicado Complicado ¿No? Está muy complicado Porque ese talento Tenemos Sí Pero no es por ser Malinchista Pero pues todos sabemos Que el pinche talento Europa es otra cosa No Claro Claramente O sea Por el tema De los entrenamientos Y la calidad Como tú dices Le dan de vida Y de formación Pues Europa Es top ¿No? Y ustedes dirán Bueno Pero es que también Por ejemplo Como decía Levi En Premier League Hacen eso Pero como ya les habíamos comentado Premier League Lo que tienes que A fuerzas tener Es ser seleccionado Nacional No entra cualquiera Todos tienen que ser Seleccionados nacionales Exacto Y eso es lo que La Liga MX Tendría que pretender O sea Si vienes aquí Como extranjero Pero sí No Pero por lo menos Que hayas Que sean prospectos A lo mejor no la mayor Pero sí Que te traes a jóvenes Que sean seleccionados Constantes En 2017 Ajá A ver Aquí yo les pregunto algo Y hablando ya Regresándonos al tema De la selección nacional ¿Eh? ¿Qué se nota? ¿Cómo creen que va a estar El calor en Cocoyoco? A ver ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué La selección del 2005 Hablando de jugadores De formación Como Carlos Vela Nacional Y Giovanni Dos Santos Internacional Por poner un ejemplo Y la selección campeona También en el 2011 Con Este El pollo Briseño Y compañía ¿Por qué Esa sí triunfó? Y después Posteriormente No hemos tenido Un fan sub 17 ¿Y por qué no han llegado Sus chamacos A la Selección nacional Para aportar? ¿Por qué? ¿Por qué se corta? ¿Y por qué se interrumpe? Dejando de un lado La posibilidad De la respuesta De su estilo de vida Su desmotivación O sea En cuestión de formación ¿Por qué no avanza? Porque bueno Como lo dicen los medios No hay buenos formadores La mayoría de los formadores Que están en En fuerzas básicas Y lo voy a decir Ni modo No es un secreto Que sea muy 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 secreto La mayoría de los formadores Son amigos Del presidente deportivo O amigos Y no están bien capacitados Están pendejos O justo A lo mejor Fueron jugadores Que como gente Estuvieron ahí Sí O sea No se consolidaron No se si O simplemente Les gusta el dinero O sea Llegaron O sea Hay muchos casos Que llegan A primera A A tercera Segunda Y te Te venden Tu currículum Como si fuera O sea Pelé Y dices A ver O sea No estoy pidiendo Que seas Jugador de primera división Sí ayuda Pero también Necesito saber Cuál fue tu formación Este Qué cursos has tenido Qué capacitaciones has tenido Y de ahí Pues obviamente Ya empezar a Seleccionar a tus formadores Porque también No todos los equipos Tienen el mismo estilo de juego Claro Entonces Dependiendo de lo que tú tengas Es lo que tú necesitas traer Pero No lo hacen así Entonces Como te digo Es el amigo del amigo del amigo Y eso tampoco ayuda Ay Espérame Déjame Terminar Este minche mensaje Porque es importante Desde la chamba No, no, no Espérame Bueno Bueno Hay muchos casos De ese De ese virus Que hay que La liga en el equipo Pero justo por el lado contrario Y creo que también es importante O sería importante Creo que hay personas Que sí se dedican A prepararse En el extranjero En bastantes países Para seguir aprendiendo A seguir otras experiencias Y analizar Cómo se juegan En otros lados Cómo se preparan Etcétera Etcétera Y creo que a ellos No se les da tanta oportunidad No, pero mira Te voy a decir algo Y eso es lo malo Y eso es lo que te venden En los cursos Que tú vas al extranjero Te dan Toda una capacitación Que utilizan los extranjeros Pero acá no tenemos El nivel de los extranjeros Entonces ¿Qué pasa? Lo tratas de llevar acá Y pues no te dan O sea, tendrías que Prácticamente modificar Toda la estructura Claro O sea, todo Incluso hasta la historia Del fútbol Para que funcionara Aquí lo que tienes que hacer Es hacer que el jugador Sea efectivo Y sea eficaz Nada más Rentable Prácticamente Como un puto negocio Rentable Ah, bueno Que sigamos Porque yo iba a concluir El tema Pero regresando Ya a la situación De la selección Que vimos nosotros Hace un par de semanas Contra Estados Unidos Porque No puedes llegar De un partido Entre comillas Bueno Contra Panamá Donde goleaste 3 a 0 Donde se vio una dinámica Muy buena A pesar de que hubo Destellos de Puta tragedia Como Julián Araujo Híjole Yo nunca había visto Jugar tan mal Ese chavo Y de dónde está Noel Galaxy Y ahora en el Barcelona Y seguramente el Barcelona Y ese partido Lo van a mandar a la verga Está ahí Ah, lo mandó El Barça Las Palmas En la U de Palmas Puta madre Bueno, ok Sigue en fútbol europeo Qué bien por él Pero justamente Tú eres nuestra Carta de representación O sea, tú eres nuestra Nuestra moneda Tú ves y Ah, mira Jugadores mexicanos Que sí rifan O sea, ve a Edson Álvarez Ve al Chaquito Incluso Orbelín Pineda Que está en Grecia Pero ve el nivel Que trae el cabrón ¿No? Sí, no Incluso Ahí te va No sé si viste La entrevista del Chaquito Con el Burro Que el Chaquito Le dice Es que O bueno El Burro le pregunta ¿Cuál es la diferencia Entre la formación aquí Y la formación de allá? Y le dice La de aquí Es que todos son profesionales Profesionales es Llegar a las nueve de la mañana Y salir hasta las dos Tres de la tarde Y llegan hasta antes O sea, si realmente A las nueve de la mañana Llegar una hora antes Por lo menos O sea, prácticamente Es como un trabajo Son ocho horas ¿No? O seis horas Y dice Ya, ya Uno, dos Son profesionales O sea, llegan A las nueve Y se están saliendo Ya cuando acaba El entrenamiento Que es punto a las dos Y no se quedan Hacernos No se quedan haciendo nada Entonces Esa es la gran diferencia Del europeo Que el europeo Lo ve como un trabajo Laboral De todo sentido No solo en el campo Sino también Es una relación Analizan al rival O sea, que los equipos Lo hacen Pero vaya No lo llevan No solamente No solamente Es entrar a un campo Y practicar Cómo pegarle el balón O sea, también es Sentarse a ver la táctica Como dices Estudiar al rival Es ver Ver justamente Todo lo que conlleva Lo que tú Ves en un partido Y lo que no aplicas Con los pies también Yo creo que La gran diferencia De lo que he visto Aquí en México Y a comparación de Europa Es que aquí en México Jugamos fútbol En Europa Entienden Que es el fútbol ¿No? Es muy diferente Jugarlo que entenderlo ¿Dónde me tengo que mover? Para hacer daño ¿Qué tengo que hacer? Para defender Eso es entender el fútbol Y aquí en México Lamentablemente No lo hacemos Hay veces Y lo dijo hasta Johan Bosque Perdón Que él llegó a Italia Y dijo Es que a mí me enseñaron A marcar allá Aquí No me enseñaron Casi nada O sea, lo que me están dando De acá Es completamente diferente A lo que están viendo allá Y pues es como Ya tienes más experiencia Pues te dicen A ver, ya sabes hacer esto Pues bueno Ahora es lo mismo Tal vez un poco más cabrón Y con güeyes Que te sacan el doble De estatura Con güeyes que te atacan Y te entienden Cómo atacarte Exacto Y digo No nos veíamos lejos También hemos jugado Contra jugadores profesionales Nosotros Y pues ¿Ves la diferencia? Es un pedo Imagínate si Nosotros que hemos jugado Contra jugadores profesionales Es un pedo marcarlos Imagínate uno de esos güeyes De Europa O sea Va a ser tres veces Un pedo marcarlos Jóvenes Con cuerpo Mames Imagínate marcar un Haaland ¿Qué haces? Te comes Güey ¿Cuántos Centrales Las no has visto Que están mamadísimos Y las haces Y pum Te caen Un Messi Un puto enano Que nomás no le alcanzas O sea No menos que O sea Los coparas ya Con centrales De un nivel alto Porque en el mismo caso De Haaland Con Virgi Es un verbo Bastante rendido Porque a veces Donde Virgi Lo para Lo seca Y a veces Donde Haaland Se lo come Sí O sea Bueno Pero bueno Regresando al tema De la selección Que es lo que quiero ver O sea Cerrar el tema De qué es lo que nos hace falta Yo veo muchos puntos Este Frágiles En la selección mexicana La primera es Y yo siempre lo he dicho El tema de la convocatoria Pero también los entiendo No hay de dónde Sacar Yo creo que los únicos Dos futbolistas Que faltaron En la convocatoria Que pudieron meter Además de Bueno Los que no metieron Que pudieron haber ayudado Es Alexis Vega Porque digo Podrán hacer lo que quieras Pero el cabrón Tiene talento Tiene noción Y pues perdón Tiene huevos Si será un borracho Pero tiene huevos Porque yo no lo quiero En mi equipo Pero yo sé que el güey Tiene talento Y para la selección Nos puede ayudar mucho Para yo lo veo Está bien Ahorita me dices a ti ¿Quién faltó? Y otro Sebastián Córdoba Digo No puedes No ver lo que ha hecho El cabrón Que perdón Está bien Yo lo veo así O sea Digo Sigues teniendo A Córdoba afuera Cuando ese güey Digo Tiene una idea distinta Del fútbol Ya en mucho menos Calidad como antes Porque cuando salieron En la América Antes de que la dieran La 10 Tal güey era un monstruo La verdad Le dieron la 10 Lo inflaron Y se tuvo que ir A un equipo para inflados Tigres Pero digo Lo que te puede hacer En la selección Representa mucho también O sea Yo creo que ellos dos Pudieron haber hecho Mucha ayuda también Pero eso Bueno Pausa ¿Quién es para ti? Para mí El Chino Huerta El Chino Claro El Chino Huerta Es un chavo Que tiene 20 y tantos años Y que ya lo necesitas meter A la selección Para llevarlo a Europa Y que con todo respeto Tiene calidad Y tiene huevos Y digo Claro Y con todo respeto Digo Pumas no va a seguir brillando O sea Pumas de cierto modo Va a llegar a venderlo Y si bien le va Se va a un equipo mexicano Otro equipo mexicano Porque si no Para mí es el único Que la verdad Hubiera puesto A la convocatoria Nadie más La verdad es que Con todo lo que tenemos Son los mejores mexicanos Y considero que son los mejores Pero Considero también Que no nos alcanza Con los mejores mexicanos Porque del otro lado Estados Unidos Tiene a sus mejores Estadounidenses Otra cosa Otra cosa Otra cosa ¿Qué pedo Con Los que llevan Y que por ejemplo Son mis comerciales Por lo menos Aquí en Villa América Y que no juegan Y que no juegan Y que no juegan En el caso De Pedro Alvarado O Charlie Rodríguez También Yo creo que Que hubieran ofrecido Buenas alternativas Porque Yo creo que lo mejor Es aprobar O sea Haz una convocatoria O por lo menos Dentro de un mes Haz una convocatoria Variable Donde Convoques a No sé 50 cabrones En 5 partidos Y de ahí Ya haces tu 11 Pero si no Si solo sigues Trayendo a Memochoa Por su quinta mundial Sexto No me importa Cuántas tenga Va por el sexto Me caga Y va a ir Me caga Y lo van a meter Me caga Por este Tendría que estar Parando Malagón Pero O sea Son cosas que dices Ya güey Que tengan Por ejemplo El Chucky Que el Chucky Ahorita no anda Y no pongas El Chino Huerta Y dices No mames Son cosas que dices A ver También es No te pates Tú solo Yo creo que Yo creo que aquí Y va de la mano Con lo que dices No ve a tu rival En este caso Estados Unidos Jugadores de top Elite Y lo que tú quieras Cabrón O sea No puedes salir Con un plantel Cuando te vino Funcionando Contra Panamá Y no me vayan a decir Que fue Estrategia táctica De cómo juega Estados Unidos Cuando con Panamá Te viste muy bien Con jugadores Top Con jugadores Aguerridos Y metes a Jorge Sánchez Wey Metes al Chucky Metes al Chucky Metes a Chiques con Henry Cabrón O sea ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si quieres proyectar Al Chiquito Ya El Chiquito Claro El Chiquito El Chiquito El Chiquito también Pero también El Chiquito ¿Qué perro? O sea El cabrón Está haciendo Lo que quiere En México Luis Chávez Exacto Son vacas sagradas Son las putas vacas sagradas Que el Chucky vive De un gol contra Alemania Que Ochoa vive De un partido Contra Brasil Porque perdónenme Es lo único Que importa Que de nada nos sirvió Por cierto Pero se agradece Guillermo Tampoco vamos a ser ingratos Te amamos Porque digo También También este Se vale decir Que digo Nada más Guillermo Ochoa Hubiera de ese partido Contra Brasil Porque perdóname Si nos salvó En semifinales De la Copa Oro Gracias Sí, sí Queremos mundiales Wey Queremos buenas participaciones Queremos Copas Américas Queremos Copas Américas Queremos Copas Américas Contra Sí, o sea Seamos sinceros Todo lo que es con Cacá No vale madre No sirve de nada O sea A menos que peleemos Contra Canadá y Estados Unidos Pero de ahí en fuera No nos sirve O sea Nos preocupamos Porque no nos rompan Los centroamericanos Y nos preocupamos Porque no nos bailen Los de arriba Entonces Así de culera Está el torneo Pero A lo que iba con esto Ya para cerrarlo El tema de las vacas sagradas Que tenemos nosotros O sea No porque tengas renombre O carrera Más bien En Europa No porque Hayas costado Una venta O representado Una venta De 10 millones de dólares No por eso Vas a ser indispensable O necesario En la selección Indiscutible Más bien indispensable Ya ni siquiera O sea Como Memo Ochoa Ya no deberías de ser Ni inmortal Porque ya eres inmortal Ochoa Ya no tienes nada Hay que demostrar Guillermo Ya gracias Dale chance a Malagón Dale chance a No sé El guacho La chingada Lo que te Quien lo quieras Julio González Órale De Pumas Está bien Órale Denle chance Wey Denle chance Y te voy a ser sincero Julio Ya está grande Que tendrías que darles A Malagón Y ya están grandes Tendrías que darle Un wey De 23 24 años La portería No sé cuántos años Tenga el portero De Estados Unidos Pero estoy casi seguro Que está en los Torre Tiene como 25 26 Y en donde juega En el Noten Hanford O sea Inglaterra O sea Entonces Bueno Pongan en los comentarios Qué opinan de la selección Qué es lo que le hace falta Qué es lo que le sobra También a la selección Que para mí es displicencia En todos los aspectos De la formación Más torneos Tiene 29 años Ah Pero ya lleva Haciendo titular O sea Creo que fue titular Desde los 24 años Me imagino 23 Ve sus sucesores Wey Este El pinche Howard Team Howard Después fue Brad Gussan Y ahorita Es este Turner Pero No han respetado La jerarquía De De los otros dos Que sí también jugaron En equipos importantes En Inglaterra Pero es como Ya no das El que sí Claro Porque es Porque no vamos Por respeto De carrera Si no es así Si hubiera sido así Pues le ponemos El pinche uniforme Al matador A Rafa Márquez Porque es una verga Por el puto Y yo lo voy a profetizar A ver Para el mundial Del 2026 Nos va a ir De la super cola Y ahí es cuando Nos vamos a Perdón Nos va a ir De la super cola Y es cuando Vamos a entender Y vamos a tratar De cambiar Una cultura Muy mala Que hemos tenido Porque nada Pero siento Siento que todavía O sea Va a ser muy tarde Ya el cambio Porque nos vamos A reiniciar El cambio Pues a veces No hay Porque pues Le dicen No tengo cambio O sea Vamos a tener Que reiniciar Todo Desde cero Y eso nos va a costar Mucho tiempo Y o sea Les puedo Predecir que Para el del 30 Y el del 34 Y todo Tampoco nos va a ir bien Hasta que lleguemos Al 38 Eso que dices El 2026 Va a ser el segundo error De México El primer error Ya lo cometió Y fue no haber aprovechado El cambio generacional Para Qatar 2022 Ese fue el puto error No haber metido A jugadores jóvenes Ahí te lo dio La puta Y te lo dio El pinche Luis Chávez Te dio una bofetada En el puto cico Con el perro golazo Que metió El cambio generacional El entrenador La Todo el tema De Televisa Todo eso O sea La verdad es que Todo eso es lo que Está afectando Pero bueno Ya no nos vayamos Tan profundo En esa madre Porque si no Nos vamos a ir Como guardia Porque si no Me clavo Sí, sí Me perro más Me perro más Me clavo Y me crucifican Entonces mejor Vámonos al medio tiempo Chinga madre Ya vense la verga Todos Cálmate 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 Sobre todo La selección Cabrón 3 2 1 Permíteme eso Por favor Tien Mira No Porque va a ser una pendejada No lo va a apretar nada Pendejo No sabe ni de dónde Pero bueno Ya vi de dónde O sea Estamos estrenando cámara Ahorita Y no mames Es el celular De mi amigo Joche Y no mames Le puso play Desde esta plumita No mames Al que mandas a Privar de su pinche libertad Todos los días ¿Verdad carnal? Me quedé así De que no mames Cómo graba Oye qué Bonita tecnología Te felicito ¿Sabes de quién es? De quién es A ver Levi ¿Listo? Listo Listo ¿De quién es qué? De Tecpad Ah Claro Porque tu celular Lo compraste en Tecpad Qué orgánico Muy bien Este comiendo verga Sí Putísima No mames Cada quien come lo que quiera Pero Este ¿Qué vende Tecpad Además de Samsung El modelo más cabrón Y más caro Que es el que tienes Que vives en ¿Dónde? En chines ¿Qué? Que no vives ahí Otro blipeo carnal Que no vive ahí No Pero el blipeo Ah perdón Uy ¿Qué vives en? Pero bueno Volvamos con nuestro patrocinador Tecpad Que vende Smartwatch Vende tablets Vende artículos para Gamer Como teclados Mouses Monitores Patallas Pantallas grandes Chicas Ajá Y pues Todo lo que tiene que ver Audífonos Ah sí Audífonos también ¿Me escucho? Perdón disculpame Disculpa Y todo lo que tenga que ver Con asuntos tecnológicos ¿Pero para qué les decimos? Métanse en su página De Mercado Libre En este puto instante Sí Quedamos que sí puede ser puto Sí Y ya saben Tecpad Es la mejor opción En tecnología Y también saludos A nuestros amigos de Tecpad Soccer Show ¿Y qué vende carnalito? Ah me pensé que me vas a saludar Este ¿Quieres ser un entrenador técnico? ¿Quieres ser un mejor futbolista? ¿Entrenador técnico güey? Director técnico Ah bueno ¿Quieres ser un entrenador Diagonal Director técnico? ¿Quieres ser un jugador De fútbol profesional Con que solamente entrenas Un par de veces a la semana Pero necesitas los insumos adecuados ¿Y no los tienes? Pues métete a DT Soccer Shop La tienda de nuestro querido amigo El Pato Baeza Porque vende balones Vende platos Vende conos Vende pitos Silbatos Vende escaleras Vende Chingos de cosas Para ser entrenador Entonces tú llegas y dile Quiero ser entrenador Pato Y te va a decir Claro que sí Te va a decir A ver que combo quieres El de Pep Guardiola El de Josep Mourinho ¿Cuál quieres? Y ya dependiendo de ese Pues te va a dar las cosas Y un putazo Depende de si es Mourinho Por mamón ¿no? O Conte También por mamón Es de ese mamón Picho es cuinco ¿Qué quieres pendejo? A ver Así te vayas al Pato Baeza Unos paditos es que veas Unos paditos de tu pincho plato Pero este es Pero este es de cerámica De sopa ¿Lo quieres o no? Sí Este Bueno Váyanse a dar una vuelta ahí Con Deta Soccer Shop Y pues recordarles Que si tienen algún negocio Emprendimiento local O algo así Que quieran anunciar con nosotros De manera muy humilde Y con mucho cariño Yo tengo uno ahí Que estamos ahí negociando Próximamente vendrán Vendrán, vendrán Es de una liga de fútbol Ah yo pensé que era De guardería de perritos No, no Ese te cargaste tú De quitarlo wey Ese compa Ya está muerto Nomás le dieron un vergazo En la cara Pero bueno Pues vámonos ya Al segundo tiempo ¿no? Antes de que esto se vuelva Otra vez Somos Somos chisme Somos chisme Saludos a deportología Ay bueno Ahí nos vemos Cámara Vamos al segundo Bienvenidos al segundo tiempo De Somos Cifas El podcast Vamos a hablar ahora Ya hablamos de la selección nacional De lo que fue la decepción Ya sacamos nuestros traumas Ah, pero va a faltar un chingo Pero bueno Nos lo cortamos Porque necesitamos una peda De seis horas Para hablar de esta mamada De esas pedas Cifas ¿no? Están también culeras La neta Porque es como de De esas que te remontas Regresas Vuelves a ir al futuro El chile es mejor Bessie que Cristiano Y tú te voy a decir una cosa Tú te voy a decir ¿Por qué? Porque no mames wey Cuando se retire ¿Qué voy a hacer wey? No mames wey El chile mbappé Y yo se le chupaba el burro Ah, sí, bueno mames De donkey No, ¿cómo se dice burro en inglés? De bogo De bogo De bogo De shawna, ¿no? Es como No, debe ser el bogo En el rap, ¿no? No mames El rap es O estabas hablando en francés No en francés Ah, pero ¿dónde es Kilian, güey? Perdón, perdón ¿Cómo se dice? ¿El burré? Del burré Del burré Vacíe, mamá Vacíe, vacíe, papá No, ¿no sabes qué significa eso? Sí, sí, sí Ah, yo no sabía eso Pónganlo ahí en la tránsula Ok Este, ¿cómo va la Liga MX, señores? Porque, digo, ya vamos a terminar La temporada regular de la Liga MX Y la neta es que, pues No hemos hablado de nuestra hermosa Y patética Liga Doméstica Entonces Mira, Pepi De nuestra Liga Trespesina, ¿no? Así es Dime de una vez ¿Cómo está el top de la tabla? El top En primer lugar tenemos A nuestros amigos Regios Monterrey Con veintiocho puntos Después le sigue El América Ah, neta, güey Va a la América Tiene veinticinco puntos El América Monterrey veintiocho Ok Ok, ok Pues está reñidón Porque Toluca va en tercero Con veintitrés Y acá Cruz Azul Acá, verdad Cruz Azul Después de una Larga plática del Cruz Azul Veintidós puntos En cuarto lugar ¿Está bien? ¿Sabes que Levi sacara todos sus tramas de su plantilla? Sí, no mames A ver ¿Quién va en el sexto? Ya no veo ni madre En el sexto va la Este Los Tigueres No mames El Pachuca, güey No, güey Dijiste sexto Pachuca es quinto Si estás bien Si estás bien orate Bueno, Pachuca Yo lo voy a leer, güey Pachuca En quinto lugar Sexto Tigueres Tigueres Séptimo Necaxa Tigueres Querétaro En octavo Noveno León El Leondres En décimo Las de Gonzalo Las Chivas En onceavo Los Pumas Los no sirven Empanada No sirven Empanada Siempre que ve a ese niño Se me antoja una empanada, güey Porque le escucho Quiero una empanada Bueno, en doceavo El Llantos El Llantos Laguna En treceavo El Atlético Salinas No, güey Vas bien con los nombres Los nombres piratas De los equipos Bueno, el Flanluis El Flanluis Me gusta El Llantos me gustó El Rachuca El Ratlas ¿Por qué el Ratlas? El Ratlas El Atlas no roba No, pero es como Ratoneros Ah, por Ratoneros Y el Ratlas Después sigue el Mazapán Ese sí es Aquí, pues, no hay nombres Ya con el nombre es Juárez O Inventale uno El Juárez No, Juárez podría ser El Benitos El Benitos Y el Pueblitas El Camoteros El Camotes El Camotes Pues nos saltamos a los regios A los de arriba ¿Otra vez? A ver, sería el Montegay El Montegay El Amiérdica El Amiérdica El Gayares El Gayares El Gayares El... ¿Cómo le pondríamos al Toluca? Me disocié, güey El Tolteca El Tolteca El Tolteca El Tolteca Los Gatos con Dinero El Necaiza Bueno, el Necaiza El Necaiza El Necaiza Las... ¿Necaisa? ¿Por qué el Necaiza? ¿O sí? ¿Un naquito del Necaiza? ¿Qué onda hay nada? No, no, el Necaxa ¿O qué le vas a decir? Los Truenitos, ¿no? Los Hidrocálidos Que soy que soy lo suficientemente de pendejo Sí Órale, ¿qué traes con la que tengo familia en Aguascalientes? El Querétaro El Querétaro 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 Ya, 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 ya Pues ya llegaste al Llantos, ¿no? Ya, ya Ya le hemos dado Ok, perfecto Ahora Vamos a ver cómo van Justamente habíamos dicho en puntos Existe la... Bueno, porque Se va a jugar las siguientes Vamos a decir los partidos de la siguiente jornada, ¿no? Que en este caso va a ser después de que salga este episodio Eh, eh, eh Vamos a ver cómo van Mañana Ahí está El viernes 5 de abril Oh, partido de ensueño Fíjate Mazapán Ajá Contra el Agüevo Soy de la Universidad Nacional Autónoma de México A mí me vale madre lo que digan Yo, yo soy de ahí Pinches necios estos pobres, ¿no? A las 7 de la tarde Juegan en el hermosísimo y super frío Estado de Sinaloa Después, el mismo día A las 9 Juegan Mira, no dijimos qué pedo con los Perritos de la pradera O sea, los chulos Ah, sí, y se montaron los chulos ¿Qué importa chulos? Pero no estaba, güey Mamá, ¿cómo no va a estar, güey? No estaba, güey Ah, no me voy a regresar Pero ahí estaba, yo lo vi Va contra el... Mira, yo lo vi O sea, es tan importante Exacto Está de la chingada Pero bueno Va a Tijuana contra Necaxa a las 9 Sí, para... Bueno, ese es el DJ ¿No? Tijuana El DJ Friday DJ Ah, DJ Le entendí, DJ Yo pensando si hay un DJ Tijuana Ok, ok Aprovechando el DJ del estadio Ah, sí, se llama Pero que es un mame Sí, el de la escucha Y se marchó Andas así como... O no sé Y a su barco le llamó O pasa algo cagado Y que ponga... ¿Qué, güey? No, solo la canción original No, no Sí, ya, a mí Este... O cuando alguien se cae O pase algo muy cagado O sea, no No, que este... El de Bob Esponja ¿Cómo va esta mamá de...? ¿Qué es eso? Sí, sí, dice así Ah, bueno Ya soy un señor Ándale Eh, bueno El sábado... El sábado 6 de abril Juega León contra Querétaro Partido perfecto Si tienen un insomnio O las tres puñetas Que se aventaron No les da sueño todavía Che, che Ese partido completo Después sigue un duelo De ratones, güey Bueno, no de ratones Más bien de ranchos Los tigres Los gatos con dinero Van a jugar Contra el ranchuca O sea, pachuca En el volcán No, no sé Alguien vaya a confundir Con el Toluca O vaya a decir ¿Hay un equipo nuevo? ¿Ya tuvieron un equipo? No vaya a ser La gente es pendeja Nunca sabe, ¿no? Sí, güey Tigres, pachuca Vamos a ver nuestros Nuestros pronósticos A ver qué tal salen, ¿no? Una vez Mazapán contra gatos Sin dinero No, pues tú dime Mazapán Claramente, güey 1-0 1-0 Favor 1-0 en Mazapán, güey Nah, claramente no, güey Obviamente Ganan los Pumas Gatos Sin dinero Ah, sin dinero Te entendí con dinero No, sin dinero Los putos, necios Por eso Por eso A ver Los gatos sin dinero ¿Por cuánto crees? Ah, bueno, nada más ganar Y perder un empate 2-0 2-0, órale Yo pienso que gana Pumas 1-0 Va a estar de hueva el partido Tijuana-Nicaxa Aquí yo creo que van a quedar empatados Porque el Nicaxa ya estuvo No, el Nicaxa viene bien Y Tijuana más no parece Viene cagón, ¿no? Que el Nicaxa le ganó la máquina Bueno, entonces vamos a ponerle un 2-0 2-0 2-1 al Nicaxa Yo 1-0 Ok Yo me voy con 2-1 Al Nicaxa Eh ¿Para qué hacemos la quiniela Si ni vamos a ver cómo quedaron? Pero bueno Está chévere, mame El partido de hueva León contra Querétaro Yo creo que gana León Y va a ganar 3-1 Eh, gana León 2-0 Gatos con dinero Contra el Ranchuca ¿Ese va a estar bueno? Yo creo que sí Porque digo, ahorita Rondón está hecho una gata Yo creo que empate Yo también iba por Pachuca Yo creo que una de las otras Yo empate Y el partido se me dice 1-0 Yo también pienso igual Después vienen Las poderosísimos perros con cuernos Del Guadalajara Contra Puebla Puta que hueva, güey Guti se va a arrancar la pija Con este partido Chivas contra Puebla A las 7.5 de la tarde ¿Por qué penes? Pregunta en serio Tú debes saber ¿Por qué penes? El partido no es a las 7 Tiene que ser 7-6 de la tarde O sea, 7 horas con 6 minutos ¿Por qué? Con la puntualidad mexicana Eres un pendejo Sí tiene La que vaya llegando De hecho, sí tiene un porqué Pero lo voy a investigar Según yo Es por el tema de las televisoras En este caso A las 7.6 Es de Fox Y a las 7 Bueno, a las 5 minutos Las, este, televisor Ah, según yo Ah, según yo Es el delay para Por si te extiende a otro partido Para que llegues a tiempo Podría ser Podría ser Sí, claro O quizás Entraron a un Oxxo Y dijeron Se lo redondeamos Y dijimos Pero también Vale ¿Suena a 10? 7-6 Se redondearon Muy bien Muy bien, Pepe Claro que nunca fuiste cajero del Oxxo No, no Se lo redondea 100 Pero si son 10 varos No, por este Este Después sigue el Frustra Azul Nuestros eternos subcampeones Que van en cuarto lugar Por cierto Que tienen un muy buen plantel Una gran plantilla Claro El muy buen plantel El quien diga que no es un pendejo Claro que sí Y quien diga que es todo de Anselmi También es medio pendejo No, medio no Todo Totalmente pendejo Ok, ok, ok Este Este va a estar bueno Cruz Azul Frustra Azul contra el Montaguey Ah, partido de Este va a estar bien Partido de echarse para atrás O es un partido de echarse para atrás En donde una genialidad de Osepúlveda O de Brandon Vázquez Va a resolver el partido Buena una cagada Ay, ya se apagó mi celula Alguna cagada que le quede Alguna cagada que le quede a Antunita Exacto Ah, sí Es que Antuna mete goles Cuando le queda la pelota Y está bien, ¿no? O sea, la más fácil así que tiene Para empujarla Esa dice No, esa no quiero Quiero la más complicada Que me queda así votando Y la prendo al ángulo Exactamente Sigue haciendo un poco de tiempo Porque se me acabó la pila del celular Entonces Levi me va a prestar su tabla De tres sesenta y cinco Pues sí Pero, a ver, vamos Por favor, es que el tabla Gracias Nos quedamos aquí en Cruz Azul, Monterrey Yo creo que va a ganar Monterrey Y van a ser Un dos uno Yo creo que Gana Cruz Azul Van a perder Porque su plantilla está ganando Porque ¿Cómo le vamos a ganar la top tres? ¿Cómo? A ver, pero si no tenemos Empate a uno Empate a uno Cállate, no tienes voz ahorita Cállate Santos Cállate, Pedrito El Llantos Contra la mierdica Ajas Este duelo De Ya no me sirve este puto jugador Te lo doy Este Yo pensé que ibas a decir Ah bueno, sí, tienes razón América me lo compró en precio justo O Tigres me lo pagó en un precio doble Andale, exacto Eso es lo que pasa con Santos Y el América le encanta comprar extranjeros Que tienen casa en torreno Es como de Yo creo que los hacen scouting Como de que dicen Por fin terminé de pagar mi casa Aquí en Saltillo Qué felicidad Qué bendición Lo quiere el América Me lleva la concha Tengo que vender la casa No, entonces Qué puta joda Yo creo que aquí Va a ganar el América 3 a 0 Yo creo que gana el América 2-1 2-1 2-0 2-0 En la mierdica Venga Domingo 12 del día Donde venden los tacos de obispo Donde ¿Nunca has probado un taco de obispo? En el Estado de México En Toluca Sí, pero no te gusta Ah, no sé Si tú comes obispo, ¿no? ¿Y qué comen los obispos? Niño No, no es cierto Este ¿Tú has probado un taco de obispo? Es como una especie de moronga Que es muy común en Toluca Pero es moronga de obispo Sí, pero está santificada, güey Y en vez de estar le echan mirra, güey Perdón La espolvorea en coma Tiene ahí un espolvoreado Y cuando lo muerdes suena ¡Ah! Suena Señor Me has mirado a los ojos Cuando lo muerdes suena Y no me ni patre Ya, pendejos Es en serio Están bien ricos los de obispo No suena Ave María Bueno, Toluca Digo, el Tolteca va contra el Ratlas ¿Qué hueva de partida? Unos Unos Exacto Estaba pensando en unos Unos Muy bien Después El Flan Luis ¡Uy! Este sí va a estar bien bueno, güey ¡Uy! Apúntenlo ¡Uy! 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 Atención que la tiene el Flan Luis Va Fíjense esto Apúntenlo, eh Domingo 7 de abril 6 de la tarde Por ESPN Porque ahí lo transmite el Atlético San Luis Por SPN Atlético San Luis Contra el Juárez, señores Partidazo Agárrense de las manos Diría el Puma Rodríguez Porque qué El partido de la jornada El partido del trabajo El partido verde El que quieran Qué pinche partidas O sea, te das cuenta Qué es el partido naranja Contra el partido verde Exactamente Este es un mejor partido Que yo cuando me enculo, señores O sea, de verdad De verdad Qué partido Pero para partidas La del pinche güey Que se metió a la combi Que lo ganaron entre todos Aparte de su madre ¿Privó de su libertad? Ok, ok Ya después Sí, para que no tenga que ¿A quién se cuenta? Sí, sí Bueno, ahorita nos cuentas Pero para chingar esa noticia Sí, fue un chiste muy difícil Sí, pero Ok O sea, nosotros Yo iba a hacer la referencia De no, venías bien León Pero no No, no El León va contra el que Síguense por eso Ah, sí, sí No, el León va por el que Ah, ok, ok Ah, pendejo El de la combi Sí Sí, sí No, güey ¿De qué estábamos hablando? O sea, fue como Verga, pues qué pregunté, güey Tengo un pene muy grande, Paulina Verga, pues qué pregunté Este, pues bueno Estos son los partidos de la jornada Ya saben la tabla Cómo está Estamos ahorita En la jornada Permítame un momento Mientras más Ah, no No, la que acabamos de decir Es la catorce Mientras más se presta Exactamente Entonces la que acabamos La que acabamos de decir Es la catorce Estamos a tres jornadas De terminar la fase regular Del torneo Exactamente Ahora ¿Se viene la quince? ¿Crees que la tabla Se mueva Únicamente O ya tenemos así La quince es eminente Porque después de la jornada Catorce Mira Mira ¿Qué más Armando Hoyos? Cosa seria Hijo de tu puta madre Mira Viendo la tabla Yo creo que los cuatro Los dos de arriba Tal vez los Los dos de arriba Ya no se mueven Posiblemente Del tres y el cuatro Yo veo a Cruz Azul En tercer lugar O incluso el segundo Podría ser No sé Tigre se va a meter Como cuarto o quinto Si va a subir todavía Un poco más Y de acá Pues la misma mamá De siempre Chivas y Pumas Se van a estar peleando Ahí se va a hacer El Royal Rumble Para ver quién Queda en play-in Y quién no Y así Recordemos que el play-in Es la nueva modalidad De la Liga MX En donde A partir del doce No Del diez Del diez Perdóname Del ocho al diez Del ocho al diez ¿De el ocho al doce? Sí No, del ocho al diez Recuerda que Ahorita clasifican Los primeros seis Directos El ocho El nueve El séptimo y el tardo Exacto Así es Exactamente Es del siete Al diez Se hace un puto cagadero En vez de Liguilla Eso es lo que necesitan saber Dense cuenta De qué tan complicado Es el play-in Qué tan sencillo Era del uno Voy a tratarlo de explicar Otra vez El siete contra el ocho Quien gane Pasa ya directamente A la Liguilla Como séptimo lugar El perdedor Todavía tiene una oportunidad Contra el ganador Del noveno y el décimo El décimo Y el que pierde Del décimo y el noveno Te va a la goma Y el ganador Va contra estos Quien gane De ese duelo Ya pasa como octavo lugar Todo si Sale el sol Si no sale el sol Es un día nublado Hay que pensar el número Que pensaron Que quitar el número Que no vamos ya La cagué con ese punto chiste Cuando calienta el sol Aquí viene el 13 Yo tenía Ticamia Verga wey No lo digas No lo digas No lo digas Tilo Tengo sueño wey Ya discúlpeme Ya es tarde señores Ya cabrón Hablé bien Bueno estos son los partidos De la jornada 14 Espérenlos Tenemos una Una alta gama De partidos En la Liga MX Así de época madre O sea quien quiere ver El Liverpool Contra el City Cuando tienes Al San Luis Contra Juárez Si puedes tener Un Querétaro Contra Atlas Donde hay vergasos O sea Para que Moble Donde hay violencia En los estadios Que bonito Tacamandapio De donde era Jaime el cartero No Ah No Ah Pero o sea Literal vergazos Mal pero Sacrados Suspendidos Estuvo ¿Cómo dijiste El pueblo? Pero suspendido No me acuerdo El nombre ¿Buenajuato? O dijiste Buenajuato Un pueblito de allá Pero suspendidos De tarjetas O suspendidos Como Jesús No de tarjetas Pero o sea Hubo sangre Hubo putazos Podemos poner Un pedacito Del video No Nada más Cuando se entran Todo Porque nos lo bajan Si ¿Y por qué La Catorliza Si les dejan Subir otros videos Así más Porque la Catorliza ¿Sabes cuántos millones De seguidores Porque la Catorliza Tiene como Dos millones De seguidores Y nosotros 325 Ah Qué buenos números Pero sabes tus números Ellos no saben Cuántos tienen Pero agradecimientos Suscribimos No 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 demeritamos Los amamos Y los que se acaban De suscribir También muchas gracias Siganos Sigan Sigan Suscribíos Miren Subimos exponencialmente Bastante Qué bonito Los amamos Sí La verdad es que sí Ah no ¿Cómo es ahora el corazón Según la gente? Sí Así wey No Ese me caga Es el coreano Como la Young Miko Así Esa es otra cosa No pendejo Esto es otra cosa Este No Ese es el de Peña Este Así es Así hace la chaviza Ahora el corazón Que no cursó Que no cursó el kinder Así Así se ve mi tía Con artritis Güey Así se queda Hijo me pasas una testapa El pozole Este Bueno Vámonos ya Este Recordarles que estamos En todas las plataformas Todos los jueves A las 8 de la noche Bueno Hay excepciones Cuando hay mucha carga laboral Como la vez pasada Les ofrecemos una disculpa Por dejarlos Sin su episodio Otra cosa Nadie se nos fue Porque el post Que mandaron Fue como de hoy Sí Así se nos fue Puse la canción Que Guti no esté aquí No significa que se nos fue Puse la canción De mataron Mataron a un inocente Como mame Güey También O sea tienes que ser muy señor Para preguntar Se murió alguien No mames Güey No se murió nadie Si se muere alguien Le decimos Si se muere alguien Si se muere alguien Le decimos a Levi Que se haga un esquema Un obituario Se murió por pendejo Y la publicamos Así bien señores En el Universal No no se murió nadie La verdad es que Tuvimos mucho trabajo Sobre todo nuestro productor Ha estado muy cargado De trabajo Le agradecemos Un aplauso para Levi Uno Uno puta madre Ah si A ver Un aplauso para Levi Este Por su Su gran dedicación Es un gran profesional Porque aparte de su chamba Como diseñador gráfico Y como vendetamales También se está rifando En la producción De este podcast En la edición de video Pepenas también Es pepenador también Y aparte de todo Es licenciado en pendejismo Entonces este Hay no Hay un ejercicio Y comediante Y comediante Ah y comediante Por cierto Tengo pláticas Para un nuevo lugar Si yo hay Ojalá que se arme Pero un agradecimiento A Levi también Por haberse rifado Muchas gracias Lev Te valoramos un chingo Este Guti ching a tu madre Por no venir Te valoramos tanto Que no te pagamos Exactamente Y pues aquí Estos todos Pues si Vamos empezando Ya después Vamos a tener Así como dices Chingos de millones De listas Si pero allá Levi va a hacer así como Miren dinero Me gusta el dinero Este Perfecto Pero ahora si que No 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 si ya Si no Pero hay que despedirnos Diferente Ah bueno si A ver vamos a esperar Vamos a decir El suscríbanse Y la campanita Y toda la chingada Pero diferente Vamos a hacerlo cagado A ver Escoge un personaje Que te gusta evitar Y lo vas a hacer Con esa pinche Y así ya Para cambiar La puta dinámica Bueno yo tengo que Shaggy no De Scooby A ver venga Sería como Amigos pero Suscríbanse Oye Scooby Dale a la campanita Por favor Estamos de la verga Eso me sonó a Scooby Wey de hecho No perdón wey No no sé Pues No porque Scooby Es como No pero Scooby Habla así Ah si cierto Mejor te sale mejor Scooby Ay perdón wey Discúlpame No soy tan Imitador como tú Ahora tú A ver Que se le escorpieron Con Scooby A ver A ver Esto es una invitación Para ti Scorpion Para que vengas aquí Y hagamos un pinche Multiverso Paralelo a la verga Por favor ven Que Ah si A ver Que pinches Pendejos Vamos a empezar Con esta Ya vamos Despedimos El pinche podcast Suscríbanse Denle pinches like A la campanita Y su puta madre Que dijiste Que si le preguntas A Alexa Que la chingada Que quien Que si te reproduces Que si te reproduces Ah está Que si le mandas A esa pendeja Le dice Oye cabrona No tira paro Y pon Somos cifras podcast Se rifa Y pues ya Chingón Y te lo pone Ay cabrón Que chingona Y este Luego que Que pinches Plataformas Estamos tú Quien eras Pinche Scooby-Doo No Si yo estoy Como Scooby Ahora Si yo soy Scooby-Doo Pero bueno Ya paremos Esta mamada Oh que puto Estamos en Ah no Ah no si Que si lo puedes Decir mamón Estamos en Nuestras plataformas Youtube Amazon Music Spotify Como ya decían A las 8 de la noche Todos los jueves Ya vámonos Miren Quieren ver Algo Vean este Este puntito Y Pum